La magistrada rechazó la solicitud que hizo el expresidente Martín Vizcarra para viajar a Moquegua desde el 11 hasta el 13 de junio a fin de rendir su declaración en una investigación fiscal que se le sigue por el presunto delito de peculado agravado en esta región del sur del país. La jueza Margarita Salcedo adoptó esta medida al declarar fundada la oposición que presentó el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato respecto al requerimiento del exmandatario. La magistrada consideró que no existe una circunstancia excepcional y de urgencia que justifique este permiso de viaje más aún cuando la misma autoridad fiscal de Moquegua brinda expresamente la posibilidad de que esta diligencia y la presentación de documentos pueda realizarse de manera virtual o remota.